Estados Unidos estaba de duelo este lunes tras la matanza de 27 personas en una iglesia de Texas, un hecho por el que el presidente Donald Trump pidió no responsabilizar a las armas, mientras se intensificaban los llamados a aumentar su control. La masacre del domingo, ocurrida solo cinco semanas después del tiroteo más mortífero perpetrado en Estados Unidos, ocurrió cuando un hombre con chaleco antibalas abrió fuego con un rifle de asalto contra los feligreses en una iglesia bautista de un pequeño pueblo, dejando más de una veintena de heridos. Trump, de gira por Asia, calificó lo ocurrido como un espantoso tiroteo y acto de maldad, pero volvió a descartar que el acceso a las armas sea el causante. Dos ciudadanos mexicanos considerados sicarios relacionados con el grupo narcotraficante Los Zetas fueron sentenciados este lunes en Washington a cadena perpetua por el asesinato de un agente migratorio estadounidense en territorio mexicano, informó el Departamento de Justicia. José Manuel García, de 36 años, y Jesús Iván Quesada, de 29, fueron condenados por el asesinato del agente migratorio Jaime Zapata durante un ataque a balazos cometido en 2011 en San Luis Potosí, a unos 400 kilómetros al norte de la Ciudad de México. En el ataque, también resultó gravemente herido otro agente migratorio estadounidense, Víctor Avila. El caso constituyó el primer asesinato de un agente federal estadounidense en territorio mexicano y desató una intensa investigación en los dos países. García y Quesada finalmente fueron extraditados por México a Estados Unidos para que respondan ante la justicia, junto con otros cinco implicados que ya asumieron su culpa y cuya condena sería dado a conocer hoy. La multifacética Paris Hilton mostró su compromiso social en la tarde de ayer al brindar apoyo a residentes de comunidades de Xochimilco afectadas por los terremotos ocurridos en septiembre, además de hacer algunas donaciones y convivir con las familias damnificadas. La empresaria llevó víveres, cobijas, ropa y juguetes. Se comprometió a reconstruir siete viviendas y declaró que no descarta regresar a México para ayudar a más hogares. Hilton resaltó que en su carrera no hay nada comparado con el sentimiento que le da ver la sonrisa de un niño. Derrite mi corazón, me hace sentir mucho más feliz que cualquier cosa que haga, agregó Paris. ¡Gracias!